¿Qué es el tema de los temas? Yo lo decía en una nota que me hacían el otro día en la salida de la radio. Estoy más en América que acá. Increíble. Estoy más en América que no laburo ahí que acá que laburo. Una cosa increíble. Lo que pasa es que creo que esto de Flor de la B está tocando otro tema, que es el que quiero plantearles. Y opinó la gente más insólita. Estoy en una situación de tira y pega y gana un despertador. Me parece una carmese. Que están todos, va, me pegan, siguen, me pegan, siguen. El gobierno, por supuesto, lo está aprovechando para pegarme, 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 etc. Por ejemplo, un actor progre que estrena una película va y opina sobre Flor de la B, sobre mí, qué sé yo. Otro, un periodista que se está por separar, también va y opina. O sea, es como que hacen una nota sobre una cosa y de golpe hablan de mí. Ahora, a mí me interesa detenerme en dos de las opiniones que escuché. Una es de Estela de Carlotto y otra es de Grandinetti. Estela de Carlotto yo no le voy a responder. Yo lo que le pido a Estela de Carlotto es que no haga como Eve. Yo le pido a Estela de Carlotto que no haga como Eve. O sea, que no se sienta moralmente por encima de los demás. Que no se sienta moralmente por encima de los demás. Que no se crea San Martín como en algún momento Eve se creyó San Martín. Porque cuando Eve se creyó San Martín, se quedó con la guita de la fundación. Porque pensó que estaba más allá de la ley. Y dijo que los shockwender eran sus hijos. Porque estaba más allá de cualquier cosa. Estela, no piense que usted también es San Martín. Que usted tiene el monopolio de la moral y que se la compró toda. Porque no es así. Y a la otra persona que habló de mí, a la que quiero hacer un anuncio, es sobre un actor que se llama Darío Grandinetti. Que me insultó. Dijo, la nata es un pelotudo. Todo bien, pero no me voy a bancar que me insulten. Entonces yo a Grandinetti le voy a hacer un juicio por injurias. Yo espero que toda la plata que juntó con el gobierno le sirva para buscar abogados ahora. Lo curioso de esto es que ni el actor progre, ni el cómico, ni la abuela, a ninguno de ellos los vi tan indignados. Como con Flor de la V, con Vudú, por ejemplo. Nunca. El actor que cobra de progre nunca dijo nada de Vudú. No los vi indignados con Jaime, con Lázaro. Nunca los veo indignados. Los veo indignados con lo de Flor de la V. No los veo indignados con Gildo Infrán, un señor medieval de Formosa, con Fariña. Nunca los veo indignados. No veo nunca indignados a nadie. Los veo muy indignados, incluida la federación gay, lesbiana y lo que sea. Tampoco. Nunca estuvo indignada con Vudú, con Jaime, con Infrán. Con las cosas que realmente nos perjudican mucho. Porque son las que producen que los pibes como los que estaban hoy abriendo el programa conmigo, no tengan zapatillas. Nunca están indignados. Ni el actor progre, ni el periodista loquito, ni el cómico, ni la abuela. Nadie está indignado. Es más, en el caso Estela de Carlotto, lo banca a Milani. O sea, no le indigna un milico que hizo desaparecer dos colimbas. Le indigno yo. A la presidenta de la abuela de Plaza de Mayo no le indigna un milico que hizo desaparecer dos colimbas. Le indigno yo que digo que Flor de la V es un travesti, que es lo que es. No estoy diciendo no respeten sus derechos, no estoy diciendo no dejen que se case, no estoy diciendo no dejen que adopte. Les estoy diciendo todo lo contrario. Dejen que se case, que adopte, que sea lo que quiera, pero no me hagan decir que es algo que no es. La mejor síntesis que yo leí de todo este quilombo salió publicada en un blog que es muy popular en el mundo de la crítica de arte, que se llama Love, Art, Not, People, y que está firmado por un tipo que se llama Cañete. Que a todo esto es gay, pero esto es lo que menos me importa el Cañete. Pero quiero hablarles una parte de lo que Cañete publicó porque me parece muy inteligente. Dice Cañete, Flor no es mujer, su pene no la hace mujer sino hombre, y el hecho de tener hijos no la hace madre sino padre. Esto no pone en peligro su integridad, ni la felicidad de su familia, sino que pone en evidencia los mecanismos de la mentira en la sociedad argentina. Pensemos un segundo sobre esto. Pone en evidencia los mecanismos de la mentira en la sociedad argentina. Esta suerte de querer convencerse al punto de la psicosis de lo que no se es. ¿Y si es eso lo que está pasando? Si esto es una pequeña expresión de algo más grande que es estamos convencidos de cosas que no pasan, y entonces cuando alguien sale y dice no, no está pasando esto, lo que está pasando es otra cosa, todos lo putean porque no quieren que el engaño se rompa, ¿si es eso lo que está pasando? Una de las respuestas al lector en este blog dice, y escuchá, pues es muy interesante, ni sé quién la firma, porque no tomé nota, dice, en realidad lo facho es querer ver a Flor de la B como una mujer, ejemplar madre de familia tipo, en vez de aceptar diversas formas de armar la familia que son absolutamente válidas, como sería la de un travesti y su pareja, o queremos ver a Flor de la B como una nueva versión de Maru Botana. Está muy bien el razonamiento, ¿no será que en el fondo necesitamos inventarnos que ella es mujer para justificar que tenga una familia? Yo no tengo un problema con que un travesti tenga una familia, no necesito convertirlo en mujer para justificar eso. Es más, se los dije el otro día, yo creo que en el documento no hay que poner el sexo, porque somos personas, no importa si es mujer, hombre o lo que carajo sea, porque aparte el sexo en algunas personas también es dinámico, no es que siempre están en el mismo lugar del sexo. Hay gente bisexual, hay gente que tiene que tener dos DNI, es ridículo. Ahora, me quedo con esto que dice esta persona en el blog de Cañete. Lo facho no será querer ver a Flor de la B como una mujer, no será querer verla como Maru Botana, cuando no es Maru Botana, es Flor de la B, es un travesti, está todo bien que se case, que tenga hijos, pero no me hagan decir que es algo que no es, y no me obliguen por ley a hacerlo. Escuchá lo que dice este mensaje, dice, ¿no sería mucho más elevado y evolucionado como sociedad la aceptación de todo el abanico de posibilidades de seres humanos que se aman de formas diversas, aceptándose quienes son con total libertad? Claro, claro que sería mucho más evolucionado. Señores, para terminar con esta historia, por lo menos de mi parte, Flor de la B no es mujer, del mismo modo que esta no fue la década ganada, del mismo modo que no bajó la deuda pública, del mismo modo que Néstor no fue el salvador de la Argentina. Cada uno se puede convencer de la mentira que quiera, pero una cosa es la verdad y otra es la mentira, son cosas distintas. El AFSCA, que es lo que antes era el CONFER, me quiere obligar a hacer, me dan tres posibilidades que se define mañana, a hacer un curso contra la discriminación, a pedir disculpas o a dedicar espacio al tema. Y el INADI también está actuando judicialmente. A ver, vamos por partes. Yo ya dije el otro día, lo vuelvo a decir ahora, no voy a desmentir lo que afirmé. Ustedes no me van a ver diciendo, Flor de la B es mujer. No va a pasar. ¿Por qué? Porque no lo es. Es un travesti. Si quieren que dedique espacio al tema, lo voy a hacer, pero ¿saben qué? Voy a ser más evidente que nunca la censura. ¿Quieren estar cuatro horas por día en Radio Mitre? La Federación Gay hablando del tema de discriminación, les doy cuatro horas por día en Radio Mitre. Vengan y están toda la semana que viene en Radio Mitre. Quiero que la gente cuatro horas por día los escuche a ustedes. para que sepan que me están censurando a mí. Para que quede bien evidente, para que sea bien público. ¿Quieren más de cuatro horas? ¿Quieren este mes entero en Radio Mitre de 10 a 14? Vengan este mes entero a Radio Mitre de 10 a 14. No tengo ningún problema. Hagan clases públicas de kirchnerismo, hagan lo que tengan ganas. Yo no voy a estar convalidando eso, pero les doy mi espacio. No tengo ningún problema. Quiero que un montón de gente, la mitad de la audiencia de la radio de la mañana, sepa que me están obligando a eso. Entonces, cuanto más gente se entere, va a ser mejor. Y van a quedar más en evidencia ustedes y su autoritarismo. Si creen que no estoy capacitado para estar al aire, también me pueden prohibir. O sea, hagan un decreto y prohíbanme. El AFSCA me puede sacar del aire. Tranquilamente lo pueden hacer si quieren. Se los recuerdo. Pueden hacerlo. No tengo ningún problema. En ese caso me iría. Cumpliría con la prohibición. Flor de la B es un travesti, señores. Yo la respeto como tal. Y todo el aparato represivo del Estado no va a hacer que yo diga lo contrario. Que duerman bien.